¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y recién al momento de editar este video, me doy cuenta de que ahí atrás hay una escalera. ¿Por qué está ahí? Porque sí, porque estaba arreglando cosas en mi pieza, pero hagamos de cuenta que no la vieron nunca. Mi nombre es Victoria, me dicen Bay. Hoy les traigo nuevamente un Bay Testea de una base y una máscara de pestañas. La base, vamos a estar probando estas bases. Va, voy a usar una sola, obviamente. Pero me mandaron este paquetito de acá, muy lindo, presentado. Uy, para que no se ve nada. Que contiene la base True Match Nude Serum en sus cuatro tonos. Y con máscara de pestañas vamos a estar probando esta de L'Oreal también, la Air Volume 30 Horas Mega Black. ¿Vamos a probar por 30 horas? No, absolutamente no, porque ¿quién usa la máscara de pestañas por 30 horas? Pero vamos a probarla durante todo el día, eso sí. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a hacerlo en el botón rojo de abajo y a seguirme en mi Instra, mi TikTok. Y por si no sabes, te cuento qué es un Bay Testea. Es básicamente un video donde pruebo un producto a lo largo del día o de los días. Hace poquito también probé una base, la de Natasha Nina, que me encantó. Y ahora vamos a ver qué onda esta base y esta máscara de pestañas. Bueno, vamos a apreciar primero qué lindo el empaque de esto. Y primero se abre así, de esta forma. Y luego así. ¡Qué lindas! Espero que me quede el tono. Como pueden ver, me mandaron los cuatro tonos que llegaron a Argentina. Y yo voy a probar el más clarito, que es este de acá. La base es esta de acá. Y es como una mezcla de base y serum a la vez. Porque tiene un 1% de ácido hialurónico puro. Acá me enviaron un brief para que les cuente qué es sobre más sobre la base. Me llamó la atención porque acá en el brief pusieron esta base, que es la número 0,5 y 2. Esta recién es la 2 a 3. Así que esta es la muy clara y esta es la clara. Me hubiera gustado más probar esta. Siento que me quedaría mejor, pero no. Vamos a darlo por sentado ya que me va a quedar mal esta. La base es un serum con color con un 1% de ácido hialurónico que en 6 semanas deja la piel más rellena. Un 8%. No sé cómo lo miden eso, pero deja la piel más rellena. Un 8%. Cubre como una base, pero hidrata como un serum, sumando a que es apto para pieles sensibles y es aprobada por dermatólogos. Vamos a probarla durante todo el día. Igual no dice cuántas horas debería durar. Ahora son las 9.51. Voy a poner acá a las 10 y empiezo a aplicarla. Y vamos a ver cómo se comporta a lo largo del día. A las 9 o 10 de la noche me desmaquillaré. Así que vamos a probarla. Bueno, voy a tomar la base y viene con este formato de gotero. Y la voy a aplicar primero en una bandejita acá. De esta forma. Qué sé yo cuánta base. Vamos a poner primero eso. Ahí les acerqué un cachito para que aprecien conmigo cómo es esta base. Voy a comenzar con el dedo así aplicándola. Me siento que me va a quedar súper oscura. Voy a colocar un poquito en la esponjita así. Y simplemente voy dando toquecitos sobre mi cara. Yo ya me hice mi rutina de día. Es un aspecto glowy al parecer. Vamos a ver si hice algo así. ¿Viste así? Dice que deja un acabado radiante. Así que sí, es glowy. Súper hidrata la piel. Y te la deja más suave con las marcas de deshidratación más reducidas. Bueno, acá yo tenía un granito. No es de alta cobertura. Esperen que voy a colocar un poquito más. Sí, para la frente. Esto me está dejando súper bronceada. Sí, ¿no? Voy a aplicar un poquito más todavía para el cuello. Porque no... Esta diferencia no puedo salir así a la vida. Me da mucha bronca cuando traen bases nuevas que se ven súper lindas. Hace tiempo que quiero una base glowy. Acabado bastante natural. Como les dije, no es de alta cobertura esta. Pero me gusta el acabado que tiene. Pero lo malo es el tono. Porque siempre la erran con los tonos. Bueno, la verdad que me gusta muchísimo el acabado de esta base. Te da un aspecto jugosito así en la piel. Se siente suave. O sea, no siento que tengo una base puesta. Se siente más como una cremita así con color. Súper, súper linda. Voy a aplicarme ahora un poco de contorno y corrector para ver si se llega bien con ellos. Sigo sin entender por qué mandaron el brief. O sea, la gente de la agencia que maneja L'Oreal. Mandaron el brief con una base. La primera imagen que hay de una base. Que no venden acá. No entiendo por qué no mandaron directamente esta base o de cualquiera de las que sí venden. Voy a enseñar con polvo ahora un poquito de polvo. Sobre todo en las partes que no quiero que brillen. Como la frente, la nariz, las ojeras. Un poco de iluminador. Para que la vida sea más linda. Bueno, acá estoy de nuevo y me hice un delineado. Me puse el labial, me maquillé las cejas. Y lo único que me falta ahora es la máscara de pestañas. Que como les digo, es esta de L'Oreal también. De Air Volume Mega Black 30 horas. Para esta no me mandaron brief. Sino que bueno, busqué en la máscara... En la página de L'Oreal. Estoy perdida ya. Cuenta con una duración muy prolongada de hasta 30 horas. Cosa que no vamos a testear absolutamente. No. A su vez, este producto eleva las pestañas. Gracias a una tecnología de volumen de aire. ¿Qué será el volumen de aire? A ver. Este acaba separando las pestañas. Dejándolas con un aspecto natural. Más densas y con mucho más volumen sin apelmazarlas. Además, su fórmula cremosa, liviana y de la re duración. Brinda una apariencia no solo natural. Sino prueba de escamas. Gracias a la combinación única de ceras fijadoras, ingredientes hidratantes. Como beneficio adicional para sentirte aún más mega. Puedes agregar más pasadas para un mega impacto. Dice que es impermeable. Pero acá no dice en ningún lugar que es a prueba de agua. A ver, yo ya me la probé dos veces creo que lo usé. Y salió al toque con agua, eh. Yo la primera vez que la usé, les mostré por historias. Pero no les di un update de cómo iba durante el día. Porque sentí que me había quedado bastante raro al principio. Como que no secaba nunca. Pero sé que la primera vez que se da una máscara de pestañas no es la ideal para estrenarla. O sea, para mostrarles. Porque prefiero en realidad darle un par de usos antes de usarla de verdad y mostrarles. Porque al principio es como que queda súper intenso y súper negro. Y no sé bien, no se define de todo cómo es realmente la máscara de pestañas. Pero ahora ya siento que sí puedo darles mi veredicto. Y bueno, vamos a comenzar. Viene de esta forma y el cepillito es de estos, así. Y tiene cepillito de dar volumen. Y vamos a comenzar. Primero voy a sacar el excedente acá en la tapa. Y la fórmula es re cremosa, eh. Voy a aplicar así. Y después en zig zag. Venga, les hago más zoom todavía. Están quedando súper negras. Me encanta eso. Supuestamente según la página hay que darles una segunda capa cuando aún están húmedas. Pero yo no le daría una segunda capa. Vamos a probar. Vean la diferencia entre un ojo con máscara y otro sin. Pestañas son bastante claritas. O sea, no tienen, no sé, no tanto por sí. Pero están ahí. Vamos a aplicar en este ojo. Fíjense como con unas pasadas ya empiezan a aparecer las pestañas. Ahora vamos en zig zag. Vamos a ver una segunda capa. Ya no me gusta mucho porque, no sé, no me convence. Estas pestañas están como más grumosas. No sé si lo llegan a ver. Las pestañas de abajo también. Y bueno, si yo ahora toco, sigue mojada. No sé si enfoca esto, pero sigue mojada. Igual recuerdo que al principio mojaba más todavía. Y yo decía, va a secar en algún momento. ¿Qué está pasando aquí? Ahora ya no tanto, pero siguen húmedas. Pero el tema es que persisten húmedas por un largo rato. Así que yo les recomiendo que si se compran esta máscara de pestañas, no pestañeen mucho. O sea, no abran mucho los ojos, no hagan cara. Voy a sacar unos excedentitos que quedaron ahí como raros. Bueno, ahora son las 10 y 20. Primeras impresiones, la verdad, es que la base re linda, pero excepto el tono, que no. Claramente no es mi tono esto. Pero re lindo acabado. Me encantaría tenerlo en mi tono, pero no existe en el país. O sea, si la compraste importada, sí, probablemente. Ojalá traigan más tonos, realmente, si L'Oreal está viendo esto, traigan más tonos de esta base. Porque está muy linda, la verdad. O sea, deja hidratada la piel. Siento como que... Está buena. Pero el tono... La máscara de pestañas, a ver si secó. Casi, eh. Casi secó, porque tengo unas manchitas ahí en los dedos. Las deja más negras, eso sí, es obvio. Pero yo siento que, no sé, se me forman como medio grumos. Por más de que dice que no las apelmaza. No sé, no confío tanto. Y si bien no dice ser a prueba de agua, pero en la página sí, dice que es impermeable. Así que no debería... Si lo mojas con agua, no debería irse. Pero yo recuerdo que las dos veces que me maquillé con esta máscara de pestañas, al toque, en la ducha, se me iba. Igual eso lo vamos a comprobar a la hora de desmaquillarme. Que ahí vamos a ver si realmente se va así nomás con agua micelar. En vez de tener que usar una agua micelar bifásica. Les voy a dar un update a las dos horas, qué sé yo, a las doce. Así que nos vemos entonces. Había olvidado completamente de mostrarles cómo es que queda el sol. Yo la verdad no veo nada en este momento, pero así queda. La siento re bien al sol. Bueno, no al sol, en general. Es como que no puedo dejar de hacer esto, porque se siente muy lindo. Y no, no transfiere nada. Nos vemos un ratito. ¿Cómo están? Ahora son las dos de la tarde, básicamente. Y yo me quemé. Y fui a comprar crema. Yo sé que les había dicho que a las doce iba a ser el update, pero no funciona así. Me quemé en el medio. Con aceite hirviendo. Pero estoy bien, creo. Es momento del update. A ver si cambió algo. La verdad no me vi la base mucho. Yo creo que está igual que antes, básicamente. La máscara de pestañas. Esto de acá ya estaba. Yo creo que sigue igual todo la base, al menos. No siento que se haya descascarado en ningún punto. En la frente sigue todo igual. Sigue oscura. No se iba a aclarar igual, pero sigue oscura. Ven que no es de alta cobertura. O sea, sigue marcándose mi granito. O mi cosa y no sé qué se está formando. Así que nos veremos otra vez en un ratito. Es aquí, yo. Son las seis de la tarde, básicamente. Y les quiero mostrar en qué condiciones están la base y la máscara de pestañas. Voy a mirar el espejo para ver cómo está la base. Yo la verdad la veo perfecta. O sea, no cubrió mucho, pero está bien dentro de todo. No me marcó las líneas de expresión. Bueno, acá acá el base y alguna linita mínima. Pero en cámara ni se ve realmente. La frente, si bien tengo flequillo y eso hace que como que se engrase un poquito más, está más grasosita. Pero no es para nada molesto. Además, como está el flequillo encima, ni te das cuenta. La máscara de pestañas sigue igual. Sí. Sí, absolutamente igual. Está seca completamente. Totalmente negra. Se me corrió un poquito el delineador nomás. Pero podríamos decir que está todo perfecto. Espero hacerles el último update a la noche cuando me vaya a desmaquillar. Pero por ahora todo bien viene. Así que nos vemos en un ratito. Y llegamos al momento del veredicto final. Son las 9 de la noche y llegó el momento de desmaquillar. Primero antes les voy a contar qué me pareció la base. Obviando el tema del color porque ya saben que no es mi tono para nada. Me pongo al lado de las manos para que comparen entre mis manos y lo que quedó la base. Pero más allá de eso, me gustó muchísimo el acabado que deja. Realmente no siento que tuviera una base puesta. Muy cómoda. En la frente sí, como que siento más grasosita la frente. Pero el resto de la cara, parece que me pusiera crema y ya está. Ahora vamos a acercarnos a los ojos. Y la máscara sigue impecable. Diría que está igual al principio cuando me la apliqué. Esto también ya está al principio, o sea, no sé bien por esta manchita de acá. Pero no me gusta tanto que la deja como grumositas. No sé si lo llegan a ver eso, pero yo lo veo y no me gusta mucho. Y eso que le di una capa y a lo sumo dos. Si les gustan las pestañas así grumositas, perfecto. Pero a mí no es mi estilo de pestaña preferida. Me gusta más cuando la máscara deja volumen, pero no te las deja así gruesas, apelmazadas. Y estas siento que están como medio apelmazadas. Ahora acompáñenme a desmaquillarme. Acá estamos. Lamentablemente estoy vendada porque me salió una ampolla. Porque obviamente me quemé y bueno, me salió una ampolla. Así que voy a tratar de mojar lo menos posible. En realidad no debería mojar esta mano siquiera. Voy a comenzar poniéndome la vinchita. Ahí estoy. Y ahora sí les voy a mostrar cómo es que la máscara esta se va simplemente con agua meseral. Voy a usar esta de Nivea para desmaquillarme. Uy, permiso del otro lado. Estaba un poquito sucia de antes, pero bueno. Y miren, apoyo así. Dejo un ratito. Saco. Y ahí está. No es impermeable. No es que sea prueba de agua. No sé por qué dice impermeable. Pero impermeable me hace pensar que es a prueba de agua, pero no es impermeable. Voy a agarrar este algodoncito. Este patro utilizable. Lo voy a mojar con agua. Ahí está agua nomás, simplemente. Y así voy a desmaquillar este ojo con agua nomás para demostrarles que no es impermeable. No es impermeable. Bueno, vuelvo con agua a miserar porque es más fácil sacarlas con esta agua. Y ahora sí, voy a desmaquillar el rostro. Salió bastante naranjita ahí. Y un cuello, porque me había puesto en el cuello también. Y las orejas. Me maquillé todo el rostro. Uf. Y ahora me voy a enjuagar el agua a miserar. Y bueno, voy a terminar el video acá mismo. Con este look medio raro. Espero que les haya servido mucho. Que les haya gustado. Que te vea y te estea. Recordá suscribirte a mi canal para ver más videos. Yo me despido por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.